El show del mediodía ¿Qué culpa tengo yo si tu programa ya no se vea de doce a dos? En el nueve si hay vida, eso dice la gente Dos ven hasta los chinos y en el palacio el presidente En el nueve si hay vida, eso yo te lo digo Si hoy me ven hasta los chinos es por mi programación Si el eco de este trío te conmueve y te deprime la realidad Verás que aquí se apuesta cada día por la alegría que Dios nos da Y este pueblo que a su vez me adora por ser primera tempea En el nueve si hay vida, eso dice la gente Dos ven hasta los chinos y en el palacio el presidente En el nueve si hay vida, eso yo te lo digo Si hoy me ven hasta los chinos es por mi programación Si hoy me ven hasta los chinos es por mi programación Si hoy me ven hasta los chinos es por mi programación